Así de alarmante es el resultado de un nuevo estudio que revela que las bebidas azucaradas están causando más muertes a nivel mundial de lo que se temía. Juan Carlos González nos lo cuenta. Sin embargo, para muchos se ha convertido en un vicio que ha deteriorado su salud y en miles de casos ha terminado en muerte. En el 2013 a nivel mundial hubo 184 mil muertes relacionadas al consumo de bebidas azucaradas, 133 mil por diabetes tipo 2, 45 mil por enfermedades cardiovasculares y 100 mil 450 muertes por cáncer. Para ponerlo en perspectiva, una lata de 12 onzas como esta podría contener 1, 2, 5, 6, 9, 10. 10 cucharadas de azúcar o en algunos casos hasta más. Muy por encima de lo que debemos consumir diariamente. O sea que un solo refresco contiene más azúcar de lo que una persona debe consumir. Todo comienza con una inocente lata o botella de refresco que consumimos. Pero ¿qué es realmente lo que contiene? Vamos a ver en este primer video que respondió el ingeniero en alimentos Odín Ramos cuando le preguntamos ¿qué contiene una lata de refresco? En total son 49 químicos que se usan. Ácido fosfórico, málico, glucónico, ácido acético y ácido cítico. El metil paragénico, alfinato de sodio, calato propílico, el VHT, el VHA, los abulizantes. Las gaseosas o los refrescos tienen alcohol etílico, el mismo que traen las bebidas alcohólicas. La cafeína, hay aceite brominado, tartracina que es un edulcorante. Hay unas que hasta el 60% es azúcar. Aspartam, sucralosa, sacarina también. El más usado en las gaseosas negras es el negro brillante y caramelo. Y la eritrocina, que son para dar coloración azul, violeta y roja. En las gaseosas lo primero que se va a encontrar es gas. Eso se usa en un encarbonatador en presencia de amoníaco. Las gaseosas negras son las que más llevan gas. Los pulgadores, que son un aparato donde se concentran los elementos químicos, se mezclan. Ahí es donde se van a mezclar lo que son azúcares, se van a mezclar los edulcorantes, se van a mezclar los colorantes y todos los ácidos que tiene la gaseosa. Ahí es donde se hace la mezcla especial. Se le tiene que agregar, de ejemplo, azúcar y otras sustancias, porque no las gaseosas que harían con un sabor, o los refrescos, con sabor a jabón. Los refrescos son 100% a base de petróleo. Por eso se consideran alimentos sintéticos. Cuando el hombre empieza a usar una comida sintética, empiezan sus problemas de salud. Ya se ha encontrado que en solo 10 años de estar consumiendo este tipo de bebidas, ya hay daños a nivel neurológico, a nivel nervioso, a nivel óseo, a nivel sanguíneo. Trae niveles muy altos de azúcares blancos. Esto lo primero es predisponer a la persona a sufrir diabetes. La pérdida de la masa ósea, la terrible adicción. Las gaseosas no poseen fibra. La fibra es un carbohidrato simple que se contiene en las frutas. Esos colorantes, esas sustancias químicas dañan la flora intestinal. La ciencia médica sabe que las personas que toman mucho refresco, desarrollan ciertos grados de anemia, problemas nerviosos porque no asimilan bien el complejo B, y problemas de coagulación en la sangre porque la flora bacteriana es la que produce la vitamina K. El mensaje es no consumirlos. Reemplazarlos por jugos naturales, por bebidas, porque realmente lo que primero consumíamos eran frutos. De muy buena manera fue acogida esta nueva medida implementada y anunciada por parte de la ANDI para la restricción de las bebidas, de la distribución más bien, y la comercialización de bebidas gaseosas y de alta azúcar en las instituciones educativas. La prohibición de ventas de bebidas gaseosas en las instituciones educativas del país es una medida acordada por las empresas y la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI, encaminada a fomentar estilos de vida saludables en los niños. Los compromisos pactados por las empresas productoras contemplan cinco medidas. Por ejemplo, que las cafeterías escolares solo pueden vender agua mineral y potable tratada, y jugos 100% de fruta. Las industrias deberán cambiar sus etiquetas por unas que ofrezcan mayor información en la tabla nutricional. Y es que este vaso de gaseosa contiene alrededor el mismo contenido que podría tener una lata de gaseosa que se vende en cualquier tienda del país, y en estas cafeterías que están dentro de las instituciones educativas. Ese mismo contenido de una lata de gaseosa son alrededor de ocho sobres de azúcar, como esos. Precisamente eso es lo que está causando diabetes, obesidad y otras enfermedades en los niños. Uno de los cinco compromisos pactados contempla que las industrias no dirijan publicidad de bebidas no alcohólicas a menores de 12 años. La restricción de las bebidas con alta azúcar o esas bebidas gaseosas se verá implementar en todas las instituciones educativas del país. Así lo han pactado las empresas, las industrias que se dedican a la producción y comercialización de estas bebidas azucaradas.